La música ha estado y está presente en todas las manifestaciones humanas. Que la música amansa a las fieras es un dicho popular que tiene un gran fondo de verdad. Cuando escuchamos música, especialmente si es clásica o melódica, en general se producen en nuestro organismo pequeñas alteraciones. Hoy te traemos 5 cosas maravillosas que ocurren en tu cuerpo cuando escuchas música y que quizás no sabías. ¡Vamos con ellas! 5 efectos de la música en tu cuerpo 1. La música clásica baja la presión arterial. Según un estudio del que se hizo eco la publicación Journal of Health Psychology, un grupo de voluntarios participó en una investigación para comprobar si el escuchar música podría utilizarse como terapia alternativa en casos de estrés cardiovascular. Se les sometió a una prueba matemática contra reloj dificultosa y con muy poco tiempo para resolver. Se les tomó la presión al acabar la prueba y después el grupo de voluntarios se subdividió en tres. Al primero se le puso música clásica, a otro jazz o pop y al último lo dejaron en silencio. El segundo y el tercer grupo mantuvieron la presión igual, sin embargo, en el primero, el que escuchaba música clásica, la presión disminuyó significativamente. 2. Afecta la química del cerebro. Cuando escuchamos una música que nos es agradable liberamos dopamina, la hormona relacionada con el placer. Además de este efecto, la dopamina está implicada en los procesos de aprendizaje. 3. Sincroniza los corazones. Si has cantado en grupo, ya sea con tus amigos o en un coro, seguramente habrás notado que se despierta una emoción conjunta. Literalmente es así. Se ha comprobado que los corazones de las personas que cantan o hacen música juntas se sincronizan, se aceleran y desaceleran al unísono. 4. Mejora la calidad del sueño. Otro estudio publicado también en el Journal of Health Psychology dio como resultado la mejora de la calidad del sueño en estudiantes que sufrían trastornos. Se les puso música clásica mientras dormían y eso mejoró su descanso. 5. Alivia el dolor. Escuchar nuestra música favorita puede ayudarnos a aliviar el dolor. En una investigación se constató que en los pacientes a los que se les hacía oír una música que les resultara agradable, el nivel de dolor disminuía. En esta se aconsejaba a las enfermeras enseñar a los pacientes a utilizar la música para aumentar el poder de los analgésicos. El escuchar música mientras hacemos ejercicio también ayuda a que tardemos más en detener nuestra actividad, ya que de alguna manera consigue que las señales de cansancio que emite el cerebro sean confusas. Nos distrae, por lo tanto, de la fatiga. Esto ocurre especialmente en las actividades que requieren cierto ritmo como el correr o el remo. Además de estas 5 cosas maravillosas que ocurren en tu cuerpo cuando escuchas música, existen muchísimas más que seguro has notado. Dicen que la música hace sonreír a personas que no lo hacen habitualmente. ¿Crees que es cierto? Sigue descubriendo las curiosidades del cuerpo humano suscribiéndote a nuestro canal.